Que tú me quieres, que es un secreto, que solamente yo lo sé. Que tú me quieres, que es un secreto, que solamente yo lo sé. Me lo dijeron tus dos ojitos, esos ojitos color y café, que me quisiste luego, luegoito, cuando te conocí. Me lo dijeron tus labios rojos, con su manera de sonreír. Dime que me quieres mucho, que poquito a poco me has ido queriendo, que si una verdad es lo que estoy sufriendo, ya no se hace grata, no me hagas sufrir. Mira que por esos ojos, por esa boquita, yo me estoy muriendo, dime que me quieres, pero dime algo, porque tu silencio me va a hacer morir. ¿Qué me quisiste? Luego yo grito, cuando te conocí, me lo dijeron tus labios rojos, con su manera de sonreír. Dime que me quieres mucho, que poquito a poco me has ido queriendo, que si una verdad es lo que estoy sufriendo, ya no se hace grata, no me hagas sufrir. Mira que por esos ojos, por esa boquita, yo me estoy muriendo, dime que me quieres, pero dime algo, porque tu silencio me va a hacer morir. Dime que me quieres mucho, que me quieres mucho, que me quieres mucho, que si una verdad es lo que estoy sufriendo, ya no se hace grata, no me hagas sufrir. Mira que por esos ojos, por esa boquita, yo me estoy muriendo, dime que me quieres, pero dime algo, porque tu silencio me va a hacer morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!